Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros tenemos conocimiento que la enfermedad de influenza, tanto en humanos como en animales, es data ya de algunos años. Y es una enfermedad bastante difícil de controlarlo, debido a que tiene variaciones genéticas y que eso le permite persistir a través del tiempo. Bueno, la enfermedad nace por contagio en aves acuáticas, especialmente situado en el norte del continente. Y estas aves acuáticas tienen corredores a nivel mundial, los más importantes son los que van hacia el Asia, pero también vienen para América Latina, para África, para Europa. Y estas aves, pues, cursan un problema de influenza de forma moderada, o sea, de baja patogenicidad, en donde casi realmente no se observan lesiones de síndrome de patología. Pero puede transformarse, pues, en alta patogenicidad cuando ya se presentan altos porcentajes de mortalidad. Ahora nos ha tocado el país, después de tantos años, que estas aves acuáticas han venido contaminando Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Y estamos, pues, con un serio problema, porque esta enfermedad realmente es bien serio para la producción adhícola. Bueno, existe la intención de exagerada, digamos, a los agricultores, sobre todo, de que la vacunación es la solución integral para el problema. Yo diría que es una parte del problema, del control del problema, porque lo más importante en este tipo de controles de enfermedades siempre va a ser la bioseguridad. No solo para esta enfermedad, sino que para todas las que se presenten en las granjas. Entonces, la vacuna lo que va a hacer realmente es, va a proteger la mortalidad, va a proteger también los daños de la parte de producción, y un poco también va a minimizar la extensión del virus, a que no se expanda dentro de esto. Pero, existen también algunos cuidados que hay que hacer con la vacuna, porque la vacuna no se le puede colocar, pues, en áreas que son endémicas y que tienen brote, porque puede haber una recombinación viral. Y entonces, tiene que haber programas de vacunación bien diseñados, que tengan que cubrir ciertas áreas focales, perifocales, si son inmediatas y tienen que hacer a través del círculo. Y entonces, tiene condiciones de su aplicación. La principal cosa es que nos preguntamos, ¿verdad?, nos preguntamos técnicos, agricultores y todo eso, ¿por qué los países que han vacunado no han superado la enfermedad? Tenemos casos muy concretos, México es uno de los países que tiene solo los 20 años vacunando, Guatemala, etcétera, y sigue siendo un problema latente. ¿Por qué no? Porque el virus tiene la capacidad de mutación. Entonces, este virus tiene dos proteínas estructurales que son periféricas, que son la hemaglutinina y la neodaminidasa. La hemaglutinina tiene 16 tipos y la negro, 9. Si multiplicamos estas dos proteínas, hay 144 posibilidades de mutación. Entonces, si es que el virus es H5N1 y la vacuna viene H2N7, no le cubre. La vacuna solamente cubre al subtipo específico, sobre todo las neodaminidasa. Ya sabemos que las hemaglutininas H son patógenas para las aves, el serotipo 5 y el serotipo 7. Y entonces, las neodaminidasa de 1 a 9 son las que van modificando este tipo de las vacunas. Ahora, no solamente es que yo aplico una vacuna y posiblemente el próximo rebrote me va a causar el mismo tipo de virus. Es posible. Pero hay también variaciones genéticas. Y entonces, tiene 16.000 sustancias que tiene la estructura viral del genoma. Y también tiene 500 espículas. Y esas son las que van mutando cada vez más y más y más. Inclusive, cuando ellos sienten el desafío de vacunación. El virus de campo tiene esa facultad. Ahora, cojamos lo que es el país. El país tiene deficiencias, especialmente en la parte donde se presentó el virus. Cotopaxi, tumorado, eficiencias sanitarias, eficiencias de instalación de granjas. Nadie respetó la distancia de 3 kilómetros. Hay granjas que están a 10 pasos, a 100 pasos, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer un plan de vacunación, tiene que actualizarse el sistema sanitario y el sistema epidemiológico, de cómo están los brotes. Yo pienso que todavía se mantiene este virus de baja patogenicidad y no ha cambiado a alta patogenicidad. ¿Por qué lo digo esto? Por la mortalidad. Los virus de alta patogenicidad matan en cuestión de 24 a 48 horas el 100%. Y esta enfermedad no tiene ni curación ni prevención. Una vez desatado, es muy difícil controlarlo. Entonces, lo único que hacemos ahí es el fusil sanitario, eliminar el brote y tratar de que esta no se expanda hacia otros lados. Pero hemos visto deficiencias en el primer brote. Deficiencias marcadas de las autoridades que tenían que controlar esto. No puede ser que en noviembre se presente el brote y la cama de esos animales enfermos todavía persistía hasta enero 9. Y entonces entrando gente, entrando aves de libre vuelo, entrando ratas, entrando todo, que son sistemas de dispersión del virus. Aquí lo que más preocupa es que los vectores pueden llevar los virus en el aire, pues, hasta una mosca anda a 2 kilómetros o 3 kilómetros y puede infectarse muy fácilmente. Lo que debería y se hace en este tipo de cosas, lo que está estipulado en la OIE y en los organismos internacionales, es que detectado el brote, tiene que ser eliminado todo lo que está dentro del lote, la cama, entrar a un programa de desinfección, de bioseguridad, tratando de impedir de que se produzca este sistema de riego después de un brote. Ahora, ¿qué ha pasado? Hablemos bien claro de la situación del país. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se está regando en ciertos sectores? ¿Por qué no existe restricción de los productos? Los comerciantes van a una granja, cogen su producto, van a otra granja, terminan de recoger los productos para el mercado. No hay restricciones sanitarias, no hay condiciones de un control, de un control epidemiológico. No sabemos cuál es la situación en este momento de la epidemiología. Entonces, el plan que debe estudiarse para un plan de vacunación, tiene que abarcar todos estos contingentes. Primero, de saber cuál es la situación real y luego determinar qué podemos y qué debemos hacer como industria para controlar que no exista una dispersión. En esto radica la instalación de granjas, las buenas prácticas de producción, un programa completo de bioseguridad. No solamente consiste en bañarse, no, no, tiene que haber un programa íntegro de cercos, de prohibición de entrada, de que nadie vaya a la... etcétera, etcétera. Considero que tiene que hacerse unos estudios de factores de riesgo. Entonces, si una granja está sin todas las condiciones sanitarias y epidemiológicas que le permita un avance y la presencia de vectores que lleven hacia el sector, tendría que estudiarse. No se puede contestar, digamos, porque no tenemos actualizado el sistema sanitario ovícola, no tenemos actualizado cuántas granjas pequeñas existen, cuántas granjas existen. Existe. Yo solamente para dar un ejemplo, alguna vez los chicos de la universidad hicimos un estudio en dos sectores, el sector de Pomazqui y el sector que está en la parte baja, a salir de Quito. Y me quedé asombrado de que pensaba que había, en el sector de Pomazqui, veí que había más de trescientos, y ya tenía hasta más de cuatro mil poches. Entonces, fíjese que nos toque ahora una entrada de virus en esos sectores, en donde no existe vacuna absolutamente para dar. Existen aves que están en el patio, existen las aves que pueden transmitirlo a través de las leyes, o bajan a tomar agua que están ahí los bebederos, o van a picar la comida que está regada ahí. Y entonces la transmisión sería bastante alta. Por eso digo que lo primero para hacer, contestar esta pregunta, sería actualizar un plan sanitario, ver qué es lo que tenemos, a dónde vamos, y qué es lo que estamos programando vacunas. ¡Suscríbete al canal!